En Colombia y el mundo existen diferentes fechas y celebraciones, unas más importantes que otras. Hoy los urraños nos cuentan qué días les gustaría que se celebrara. En el transcurso del año, son cientos las fechas que se celebran o se conmemoran en torno a un acontecimiento, como el Día de la Madre o de la Lectura. Pero ¿sabía usted que existe el Día de la Pereza o el Día de los Calcetines Perdidos, incluso el Día de la Pelea de Almohadas? A mí me gustaría que celebrara el Día del Hijo, porque los hijos son lo más importante para nosotros las madres y ese día no existe. Claro que los hijos todos los días les celebra uno con sufrimiento o con alegrías, pero muy rico sería. Me gustaría que se celebrara el Día del Ánime, pues porque nosotros también nos merecemos un día como para mostrar nuestros ánimes favoritos. El Día de la Pereza surgió en 1985 en contraposición al Día del Trabajo. Se celebra en Itagüí, donde salen con pijamas, almohadas y cobijas a la calle. El Día de la Pelea de Almohadas se celebra desde el 2008. Busca recuperar la diversión en el espacio público y consiste en reunir muchas personas para entablar una gran pelea de almohadas. Se celebra el 6 de abril. O el Día Sin Pantalones, que se celebra con el fin de exigir su derecho a la libre expresión. El Día del Ama de Casa, porque el Día de la Madre lo celebran desde el Padre, pero el Ama de Casa es un día que deben tenerlo en cuenta, porque todo el día trabajan las mamás en la casa pendiente de los hijos, del estudio, de la alimentación, de todo. El Día del Hijo, porque nosotros también queremos que nos regalen chocolatinas. Esta semana también se estuvo celebrando el Día del Maestro por el aniversario del fallecimiento del padre del aula Domingo Faustino. Son muchos los días normales, pero también raros, que se celebran. Y aunque tienen que pasar por varios procesos para volverse oficiales, las personas siempre tratan de encontrar alguna forma de celebrarle el día a todo. Aunque algunas celebraciones parezcan tontas o innecesarias, todas tienen un motivo por el cual se celebran. Para Noticias Laupur Televisión, Daniela Pareja.